Los residentes de Houston, Texas, amanecieron hoy rodeados de agua. Las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas inundaron carreteras y barrios enteros. Las más de 6 pulgadas de lluvia caídas han hecho colapsar algunas autopistas, por lo que las autoridades están pidiendo a la población extremar los cuidados. En una situación similar viven los residentes de Jackson, Mississippi, en donde los fuertes aguaceros han sumergido calles y viviendas. Lo peor es que los pronósticos indican más tormentas y posibles inundaciones para las próximas horas. Los humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.